Enero de 2004, el ejército estadounidense ponía fin al multimillonario programa experimental de helicópteros ligeros, en sus siglas en inglés LHX, que contemplaba la introducción de una aeronave provista de virtuosas características, el RH-66 Comanche. Considerado por especialistas como un soldado sin guerra, y tal vez con la mala fortuna de ser el primero de su tipo, las ambiciosas pretensiones que colmaron su lista de requisitos habían terminado por volverlo un proyecto asombroso en la teoría, pero inviable en lo práctico. El Comanche fue un helicóptero destinado a reemplazar urgentemente diversas flotas de naves impulsadas a hélice que habían quedado casi inutilizadas luego de la desgastante Guerra Fría. No obstante, al tiempo de su apresurada e impactante aparición, a mediados de la década del 90, no encontró un enemigo que lo volviera sostenible. Dicho todo esto, ¿qué sabes del malogrado helicóptero de avanzada RH-66 Comanche? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todas sus características y los detalles que precipitaron su cancelación. Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! La finalización de la Guerra Fría trajo consigo una severa revisión de las flotas de cada una de las potencias contendientes. El ejército estadounidense determinó, por su lado, que muchas de sus unidades de helicópteros habían apenas sobrevivido a las más de cuatro décadas de fatigosos combates. Considerando a Rusia todavía como una potencial amenaza, el Pentágono estaba decidido a reforzar y modernizar sus herramientas en defensa. De esta manera, el LH-X buscó incorporar al ejército una aeronave capaz de reemplazar o complementar tanto a sus Hughes OH-6 Cayus de MD Helicopters como a los UH-1 Iroquois, AH-1 Cobra y OH-58 Cayowa de la fabricante Bell. Pero, ¿podría un solo helicóptero reunir las características probadas de aquellas legendarias aeronaves? El ejército apostó todo por el todo al programa LH-X. En 1990, el ejército nombró ganador del contrato al proyecto presentado por las compañías Boeing y Sikorsky, quienes recibieron al año siguiente 2.800 millones de dólares para el comienzo de las primeras unidades. Pero, ¿qué se esperaba puntualmente del RH-66? Repasemos las principales cualidades y detalles técnicos de este singular helicóptero. El Comanche debía convertirse en una plataforma de avanzada en reconocimiento y ataque ligero. Entre sus objetivos, debería volar hasta detrás de líneas enemigas, identificar las unidades contendientes de las misiones y comunicar flotas aéreas con regimientos terrestres propios. A su vez, debía contar con aptitudes de sigilo y capacidad de ataque considerable, pues una vez posicionado debería permanecer y combatir junto a helicópteros más poderosos como los Apache AH-64. Previsto para la misión furtiva, el fuselaje podía reflejar señales de radares enemigos como ninguna aeronave similar del momento. Para no desaprovechar estas capacidades de diseño, el sistema de armamento iba situado en bodegas internas y retráctiles. Sus medidas longitudinales ofrecían un largo de 13,2 metros o 14,3 si tenemos en cuenta el rotor y 3,4 metros de altura. El rotor principal poseía un diámetro de 11,9 metros con un perímetro circular de 111 metros cuadrados. La multitecnológica cabina, dispuesta para dos tripulantes ubicados en tándem, posicionaba al copiloto en una butaca levemente elevada respecto a la delantera, ofreciendo una gran vista panorámica. Sus controles de interfaz electrónica Fly-by-Wire hacían de este helicóptero un aparato dotado de tal maniobrabilidad que sus pilotos de prueba aseguraron poder pilotarlo con una sola mano. El peso vacío de esta aeronave estaba al máximo dentro de su gama denominada Liviana, con casi 4 toneladas. Llegaba a un peso cargado de casi 5 toneladas y tenía permitido un límite máximo de despegue de 7,8 toneladas. Su planta motriz estaba equipada con dos motores turboeje LH-TEC T800 que, fabricados por las locales Rolls-Royce y Honeywell, generaban una potencia de 1.068 kilovatios cada uno. Estos valores, sumados a su poderoso rotor principal de cinco palas y un rotor de cola Fenestron, le brindaban una velocidad crucero de 306 kilómetros por hora y una velocidad máxima en misión de hasta 324 kilómetros por hora. Su autonomía operacional provista por la carga de combustible interno se proyectó en 485 kilómetros, mientras que su alcance en ferry se calculó en 2.330 kilómetros. Las cifras al respecto del rendimiento del Comanche se completaban con un régimen de ascenso comprobado en 4,5 metros por segundo y un techo de servicio de 4.566 metros, cumpliendo con la elevada exigencia de los requisitos propuestos por el Ejército. Su aptitud en transporte y uso armamentístico provocó el entusiasmo de propios y la preocupación de ajenos. Estaba equipado con un cañón estándar rotativo XM-301 provisto por la General Dynamics, que disponía de tres tubos de 500 proyectiles de 20 milímetros, situado en una torreta bajo la parte delantera del cuerpo. Sus bodegas internas podían alternar seis misiles aire-tierra Hellfire AGM-114 o seis misiles aire-aire Stinger AIM-92 o 24 cohetes no guiados Hydra 70 de 70 milímetros. Como si esta potencia de fuego fuera poca, Boeing Sikorsky propuso, en una versión ultra militarizada y preparada más para el ataque que para el reconocimiento, un opcional con más puntos de anclaje subalares. Estos dispondrían de ocho misiles Hellfire o 16 misiles Stinger o 56 Hydra 70. Respecto a su aviónica, se utilizó una configuración de sistemas muy similar al probado en los poderosos AH-64 Apache en su versión D. Con radares Longbow de tecnología de avanzada para la época y la implementación de un sensor FLIR ubicado en el morro del aparato, se estimaba un reconocimiento aumentado de objetivos enemigos en significativos valores respecto a cualquier helicóptero similar hasta el momento. Además, la configuración PNBS o Sistema de Visión Nocturna, desarrollada en equipos infrarrojos, enviaba información directa desde los sensores exteriores a los cascos de ambos tripulantes, por lo que su conocimiento y estado de situación de la misión se consideraba gemela. En el año 1995, dos prototipos estaban aptos para el vuelo. Sin embargo, varios sucesos en el rearmado geopolítico mundial de final de siglo le dieron al programa un giro inesperado. Por un lado, los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron por completo las estrategias y redundaron en sendas disminuciones presupuestarias a la costosa investigación en tecnología furtiva. Además, las bajas sufridas por helicópteros estadounidenses en Kosovo y Afganistán terminaron por modificar las preferencias y requisitos futuros del ejército, optando por aeronaves más fuertes y menos sofisticadas. Hacia el año 2003, las pretensiones, ciertamente planteadas por Boeing y aprobadas por el Pentágono de antemano, terminaron por volver al programa uno de los más costosos del momento hasta transformarlo en un gasto innecesario. En 2004 se consideró inviable el gasto que demandaba solucionar una serie de problemas en los prototipos del Comanche como resultado de ser un aparato al que se le exigían demasiados y nuevos implementos. Cancelado ese año y tras una indemnización a las fabricantes, las únicas dos unidades construidas de las 1.600 planificadas permanecen en manos del ejército norteamericano. Llegando al final del video nos interesa saber tu opinión. ¿Conociendo el poderío de este portentoso helicóptero, crees que el ejército de los Estados Unidos acertó o se equivocó en cancelar el desarrollo del RH-66 Comanche? La llegada del F-22 Raptor no fue una incorporación más. El proyecto de Lodgit inauguró la quinta generación de aviones furtivos y, desde su puesta en servicio, se transformó en el rey absoluto de la superioridad aérea. Pero no siempre fue así. Durante su desarrollo tuvo un espectacular contrincante que lo superaba en muchos aspectos. Estamos hablando del IF-23 Northrop, la nave de combate más poderosa jamás puesta en acción. Gracias a documentos y relatos de pilotos podemos reconstruir cómo eran realmente esos míticos aviones que quedaron en la historia pese a no haber volado ni en una sola misión. Quédate con nosotros para conocer a fondo este avión y su fallida carrera por convertirse en la principal nave de quinta generación del planeta. Impulsado por los avances soviéticos, en 1981 la Fuerza Aérea de Estados Unidos puso en marcha el programa Advanced Tactical Fighter para desarrollar la próxima pieza clave en su arsenal. Inicialmente se pidió a nueve compañías que presentaran diseños de casas que pudieran cumplir el rol de supremacía aérea que hasta ese momento realizaba el F-15 Eagle. La fecha límite era 1991 y los requisitos eran bastante ambiciosos. Capacidad para volar a velocidad supersónica de forma sostenida. Tener grandes prestaciones de combate para enfrentarse a los Su-27 y MiG-29 soviéticos. Ser altamente furtivo tanto para radares, señales infrarrojas y electromagnéticas. Escalabilidad que permita a la aeronave ser adaptada para las necesidades de la Armada. Tener un peso límite de 22.000 kilogramos. Que el costo unitario no supere los 35 millones de dólares. Desde 1986, Lodgit y Northrop llevaron la delantera y en los primeros meses de 1991 presentaron sus prototipos en una serie de pruebas comparativas. El IF-23 era una maquinaria formidable que cumplía con crece los requisitos, pero el IF-22, prototipo que derivó en el F-22 Raptor, fue el elegido como la nueva nave de superioridad aérea. Antes de indagar en los motivos de esa elección, conozcamos en detalle al IF-23. Se trataba de un avión poco convencional, con alas trapezoidales, cola en B y una gran superficie ventral. Esto le brindaba buena visibilidad y reducía el arrastre aerodinámico en velocidades supersónicas, además de ofrecerle un buen balance, control y estabilidad. Por debajo del fuselaje, entre la nariz y el tren de aterrizaje principal, tenía una importante bahía de armas. Allí podía transportar ocho misiles aire-aire AIM-120 y AIM-9, así como una diversa carga de misiles aire-tierra capaces de destruir objetivos fortificados. Más adelante, indagaremos en la importancia del armamento durante las pruebas de 1991 y cómo terminaron siendo la perdición de Northrop. El IF-23 medía aproximadamente 21 metros de longitud, una envergadura de 13,3 metros y 4,3 metros de altura. Su peso vacío era de 14,97 toneladas, 23,33 toneladas de peso cargado y un peso máximo de despegue de 29 toneladas. Esto lo hacía apenas más grande que el prototipo de Lodgit, pero aún así se estima que era más difícil de detectar. Uno de los puntos fuertes del IF-23 era la invisibilidad, tema en el que Northrop tenía amplia experiencia luego del diseño y producción del bombardero furtivo B-2 Spirit. Parte de su superficie estaba cubierta con un material cerámico para absorber el calor del flujo de gases, reduciendo así su firma infrarroja. Una diferencia crucial entre ambos prototipos estaba en sus sistemas de aviónica. Para el IF-23 se había planeado un sistema federado que estaba pensado para poder colocar en cualquier momento piezas nuevas y modernizaciones sin afectar el funcionamiento previo. El IF-22, en cambio, apuntaba a un sistema integrado tradicional un tanto más rígido, pero también más sencillo. Aunque el IF-23 era un diseño avanzado con el fin de reducir costos y presentar una oferta más atractiva, se utilizaron algunos componentes del F-15 Eagle, incluyendo la unidad de rueda de morro y el cockpit delantero. En total se construyeron dos prototipos que emplearon dos motores diferentes. El primero utilizó los Pratt & Whitney IF-119 y fue apodado Black Widow II por su pintura negra a sabache. El segundo fue conocido como Gray Ghost por su exterior completamente gris y empleó motores General Electric y F-120, los que le permitían alcanzar la velocidad supersónica de Mach 1.8. Su rango de operación era de 4.500 kilómetros y su alcance de combate era de aproximadamente 1.287 kilómetros, números que superan al F-22, cuyo rango de operación es de 3.000 kilómetros y un alcance de combate de 1.093 kilómetros. Antes de continuar, ¿conoces otros armamentos interesantes que no lograron superar la etapa de prueba? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí, continuemos. Las pruebas se llevaron a cabo durante 1991 con un sistema de ítems que las naves debían aprobar. Al cierre de los ensayos, ambos prototipos cumplieron con creces los requisitos propuestos por la Fuerza Aérea. Entonces, ¿por qué el IF-22 se quedó con el trono de los cazas de quinta generación? La respuesta tiene que ver tanto con cuestiones técnicas como con simple y llana capacidad de venta. En primer lugar, hay que hablar de la extraordinaria presentación del modelo de Lodgit durante las pruebas realizadas por la Fuerza Aérea. El IF-22 realizó demostraciones en altos grados alfa en vuelo, llegando hasta los 60 grados. Si bien se estima que el IF-23 era más maniobrable, falló en demostrar sus capacidades de forma atractiva. Lodgit también realizó lanzamientos de misiles AIM-9 y AIM-120 durante las exhibiciones. Esto no era un requisito para las pruebas, pero ciertamente impresionó al mando de combate de la US Air Force y le dio un punto extra al IF-22. Vale recurrir a la experiencia del piloto de pruebas Paul Metz, quien fue parte de los ensayos de 1991. Metz describió al grupo de Northrop como un excelente equipo de ingenieros que solo podían hablar en términos técnicos y que no sentían la necesidad de vender su producto. En contraste, Lodgit incluía un importante brazo de marketing y vendedores que trabajaron codo a codo con los ingenieros para diseñar el espectáculo aéreo. En palabras de Metz, aquella demostración dejó una impresión duradera. Expertos aeronáuticos también aseguran que el modelo un tanto revolucionario de Northrop podría haber espantado a la Fuerza Aérea que buscaba un prototipo más conservador que pudiese ser fácilmente adaptado a las necesidades de la Marina de Guerra. Respecto a esto, la bahía de armas del IF-23 probó ser problemática y anticuada en comparación a su rival. Otro de los argumentos fue el costo monetario, aunque esto último es objeto de debate. Si bien el IF-23 utilizó partes del F-15, aún así el precio era mayor. El problema es que en los últimos años, el F-22 ha representado un gasto importantísimo para Estados Unidos entre actualizaciones, mantenimiento y operaciones relacionadas a la enorme flota de Raptors. Por último, y tal vez de forma más decisiva, hay que hablar de la mala relación existente entre el Pentágono y la empresa Northrop. Durante el diseño y producción del bombardero B-2 Spirit, hubo problemas de sobreprecio. Esto había minado su credibilidad y resultó una sentencia letal para la empresa. Como con todos los proyectos fallidos, el tiempo le otorgó un lugar de culto al IF-23. Si bien el F-22 se convirtió en una nave poderosa que cumplió ampliamente con las expectativas de Estados Unidos, es imposible no preguntarse qué hubiera pasado si Northrop hubiese pensado los ensayos de 1991 no solo como una presentación técnica, sino también como un espectáculo. Febrero de 1980, el gobierno de Israel le encargó a la Israel Aircraft Industries, también conocida como IAI, la creación del primer avión de combate desarrollado y producido completamente en Israel. Este multimillonario proyecto tenía como objetivo crear una aeronave de ataque ligero que se convirtiera en el modelo estándar para las fuerzas aéreas israelíes, dejando atrás al IAI Kefir, el caza supersónico McDonnell Douglas F-4 Phantom 2 y el caza subsónico Douglas A-4 Skyhawk, utilizados por el ejército hasta ese punto. La aeronave fue bautizada Lavi, que significa León Joven en hebreo. Su diseño era singular, ya que combinaba un sofisticado sistema de softwares con un cuerpo pequeño, aerodinámico y altamente maniobrable que, a su vez, era capaz de transportar mucha carga y municiones a una gran velocidad. Estas características lo volvían perfecto para las operaciones aire-tierra. Sin embargo, luego de la exitosa construcción y prueba de dos prototipos, el proyecto fue cancelado súbitamente por el gobierno de Israel en 1987 debido a sus altos gastos y, principalmente, a una fuerte presión de los Estados Unidos. Pero, ¿cuáles eran las características de este proyecto y por qué generó tanto recelo por parte de Estados Unidos? Ponte cómodo en tu cabina para conocer toda la historia del IAI-Lavi, el imponente avión israelí que prometía ser el caza más avanzado del mundo, pero que solo llegó al aire en pruebas de vuelo. Ahora sí, ¿estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1… ¡Prepárate para volar! Desde su conformación en 1948, el Estado de Israel ha participado en numerosas guerras y conflictos armados, incluso más que cualquier otro país. Si bien esta nación, casi siempre apoyada por Estados Unidos, logró vencer contundentemente a sus vecinos árabes en enfrentamientos como la Guerra de Suez y la Guerra de los Seis Días, hubo un fuerte llamado de atención en la Guerra de Yom Kippur que tuvo lugar en 1973. En ese enfrentamiento, las fuerzas de la colisión árabe lideradas por Egipto y Siria lograron cruzar y recuperar el territorio perdido en el canal de Suez. Finalmente, la guerra vio a Israel recuperando esas tierras, pero este enfrentamiento les dejó en claro que no siempre iban a dominar militarmente a los estados árabes. Con esto en mente, el Estado de Israel decidió crear sus propias aeronaves de ataque para mantenerse a la vanguardia de la tecnología militar. Hasta ese momento, el ejército israelí combatía con aviones extranjeros o con aviones nacionales basados en diseños franceses, como la IAE-Kafir y la IAE-Nesh, ambas adaptaciones del Dassault Mirage 5 francés. La intención era crear una aeronave totalmente propia que reemplazara a todos los modelos anteriores. Esta labor recayó en la Israel Aircraft Industries, actualmente conocida como Israel Aerospace Industries, que comenzó a diseñar el LAVI en base a las observaciones y la experiencia de los mismos pilotos israelíes. La ambiciosa empresa comenzó con un objetivo en mente, marcar un antes y un después en el ejército israelí. En octubre de 1982 comenzó el desarrollo del avión. Se utilizó de motor un modelo Pratt & Whitney PW-1120 con empuje de 9.344 kilogramos que permitiría alcanzar una velocidad de 2.266 kilómetros por hora. El LAVI estaba previsto como un cazaligero polivalente, capaz de atacar y defender con un diseño de alas en delta y alerones delanteros tipo canard. Era un avión pequeño y tecnológico, pero a la vez robusto con una capacidad máxima de carga de 7.200 kilogramos. Su diseño era muy similar al de los F-16 estadounidenses usados por las fuerzas aéreas israelíes a partir de 1980. Si bien la IAI recibió críticas por el alto presupuesto destinado a crear un avión tan similar al norteamericano, los LAVI estaban más orientados al ataque cerca del suelo y contaban con un motor menos poderoso, lo cual los hacía menos veloces. Por otro lado, al igual que los F-16, el modelo israelí tenía una excelente maniobrabilidad, pero esto como consecuencia lo volvía un avión aerodinámicamente inestable. Para contrarrestar este problema, se empleó un sistema digital de control de vuelo cuádruple redundante Fly-by-Wire diseñado para proporcionar estabilidad y control. Este rasgo era una de las características más innovadoras del LAVI porque permitía la maniobrabilidad de los F-16 pero con una mayor estabilidad. Al mismo tiempo, contaba con un sistema de autoanálisis de problemas técnicos que permitía a los pilotos concentrarse casi exclusivamente en la batalla. El 31 de octubre de 1986, el primer prototipo del LAVI se elevó por los aires por primera vez para un vuelo de prueba con muy buenos resultados. Tres meses después, fue el turno del segundo prototipo que presentaba varias mejoras, entre ellas un tanque de combustible en la panza de la aeronave y una lanza especial para reabastecimiento en vuelo, además de varios sistemas de aviónica no usados en el primer prototipo. Las numerosas pruebas de vuelo eran positivas, y ya se habían producido tres de los cinco prototipos originalmente planteados. Todo parecía marchar bien para la IAI, pero el 30 de agosto de 1987, el proyecto fue abruptamente cancelado. Las razones detrás de la cancelación son poco claras. El gobierno objetó que era imposible continuar con la financiación del proyecto y su construcción en serie, dado que ya se habían invertido alrededor de 1.500 millones de dólares y se estimaba que cada aeronave costaría alrededor de 11 millones. Sin embargo, pocos meses antes de la cancelación, el primer ministro israelí, Shimon Peres, había declarado, el LAVI es mejor para la seguridad que aferrarse a la franja de Gaza. Estados Unidos jugó un rol fundamental en el proyecto y en su cancelación. Si bien al principio del mismo financió alrededor del 40% de los insumos para la fabricación de los prototipos, pronto se retiró del proyecto, viendo con recelo que los aviones extranjeros pudieran competir con sus propias aeronaves. El gobierno de Israel le había asegurado a Estados Unidos que los aviones eran para seguridad nacional y no para comercializar al exterior, pero se encontraba negociando con posibles compradores como Sudáfrica, Taiwán, Chile y Argentina. Finalmente, con una fuerte presión política desde Washington, el Gabinete de Israel votó a favor de la cancelación total del proyecto. Hoy, los dos prototipos sobrevivientes del LAVI se exponen en museos lejos de los cielos. Sin embargo, su diseño parece sobrevivir en el casa chino Chengdu J-10. Se sospecha que la IAI vendió la información técnica del diseño del LAVI a los desarrolladores chinos cuando las relaciones diplomáticas entre Israel y China se abrieron por primera vez en 1992. Si bien Song Wenkong, el diseñador del Chengdu J-10, negó rotundamente estas acusaciones, el diseño Canar Delta de ambas aeronaves y su funcionamiento son sumamente similares. Luego de conocer toda la historia del IAI LAVI, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el Chengdu J-10 realmente está basado en el IAI LAVI? ¿Fue una inteligente decisión la de Estados Unidos de presionar para cancelar el proyecto? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.